Y vamos a hablar ahora de música. En realidad vamos a hablar de artes en distintas especificaciones, si se quiere. Vamos a hablar del Teatro Coliseo y vamos a hablar de un ciclo 21, un ciclo que tiene que ver con lo más nuevo de la representación escénica y cultural, si se quiere, de Italia. Y para eso nos acompaña Elisabetta Riva. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Contanos un poco de qué se trata este ciclo. Sí, el Teatro Coliseo quiere recuperar su rol de faro de la cultura italiana, particularmente de la cultura contemporánea. El Teatro Coliseo es un teatro italiano, si bien es un teatro de todos los argentinos y de la ciudad de Buenos Aires. En particular, en 2018-2019 ofreceremos música, ópera, danza y teatro con las mejores novedades, con la excelencia italiana, entre tradición e innovación. Este ciclo comenzó hace muy poquitos días. Sí, sí, el 4 de abril y para el 2018 se extenderá hasta el 8 de diciembre. Se terminará con un Filomena Marturano, realmente en napolitano, en dialecto napolitano, con subtítulo, por supuesto. Pasando a través de la música clásica, del jazz, del pop, de la danza contemporánea, neoclásica. Y para después prepararnos para 2019, cuando profundizaremos aún más la contemporaneidad de la teatralidad italiana. Y si tuviéramos que ponernos en lo próximo, en lo que viene, ¿con qué podemos tentar a la gente con respecto a este ciclo italiano? Bueno, en mayo tenemos a un dúo de piano y violino, Nordio y Ortino. Y para prepararnos al mes de la cultura italiana, que es junio siempre, el 2 de junio, nosotros celebramos el Día de Italia. Y ahí con Nicola Piovanni, que es un grandísimo compositor de música para el cine. Y pasando para Bollani, que es uno de los más grandes del jazz contemporáneo. Roy Paci, que es un músico no global, global, se define, es ca, popular, tocó con Mano Chao mucho. Y para terminar el mes con el Balletto di Roma, con un espléndido Giulietta Romeo. Y después seguirá también en septiembre, octubre, el desconsejo de entrar en la página web del Teatro Coliseo, donde está toda la información. Y esto no es solo música, me contaste, que incluye además teatro, además de ópera, y lo que vos decías recién, de diferentes vertientes, donde puede estar la ópera algo más clásico y puede estar algo mucho más distendido, como el jazz. Exactamente, eso es lo que en italiano se llama espectáculo dal vivo, serían las artes escénicas. Entonces todo lo que es, se puede vivir en vivo, para rescatar también la importancia de vivir para el público, la posibilidad de algo en vivo, una experiencia única que tiene el teatro, si bien hoy la posibilidad de ver cómodamente desde casa todo, ir al teatro para presenciar al ritual teatral o musical y lo que sea, hace bien. Hace poco salió una nota de un científico inglés que demostró que asistir a espectáculos dal vivo, musicales de cualquier tipo, prolonga la vida de 10 años. No lo dije yo. Es una muy buena manera de cerrarlo. Entonces asistir a espectáculos musicales en vivo te prolonga la vida durante 10 años. Es realmente algo más para invitar a la gente a disfrutar de este ciclo XXI en el Teatro Coliseo. Elizabeth Arriba, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.